Feliz ombligo de semana chicos. Es miércoles. Si todavía estás acostado, levántate. Hay que tomar acción. Chicas, si todavía no se arreglan, levántense, arréglense, pónganse guapetonas. Aunque sea para uno mismo, se tiene que arreglar uno. Vine a tirar la basura. Vine a tirar la basura, por eso estoy aquí. Dejen y me pongo en la sombra porque con el sol brillo mucho. Pero este, miren cómo estoy arreglada. Traigo una blusita. Una blusita, mi falda y mis zapatitos para andar en la casa. Mis zapatos para andar en la casa. Así estoy hoy. ¿Enseñando ombligo? No, no es ombligo. Son pedacitos de piel, pero no ombligo. Así es chicos. Espero y estén pasando un maravilloso momento. Hoy mi niña no va a la escuela. Nosotros ya vamos a desayunar. Gracias. 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 Mi niña y mi esposo. Cuando no tengo pastel, me piden pastel. Y cuando hay pastel, ni siquiera hagas en caso. Bueno, sí comen. Pero este, como ahorita me está preguntando la niña, ¿y no tienes un pedazo de pastel? Y no, ahorita no tengo. Y cuando tengo, no me preguntan. Curazo este es. ¿No quieres? ¿Galleta? Sí, comete tu huevito, ¿ok? Tengo la ventana abierta. Nada más que no volteo la cámara para allá porque brilla mucho. Me he dado cuenta en los otros videos que brillan mucho las ventanas. Nos vamos a poner a limpiar la casa. Zahid me está ayudando a trapear. Hacer travesuras. Hacer travesuras. Hacer travesuras. Hacer travesuras. Él cree que con esa travesura ya terminamos. Ya fue a guardar la cubeta. No más que solo. Bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y ahí están las galletas. Ahí ya tengo toda la decoración lista. Bueno, aquí los dejo para que me acompañen a... en lo que yo lo preparo. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.